En la cruz de los caminos, ay, ay, juraste que me querías Juraste que me querías, ay, ay, juraste que me querías Vargame Dios, qué vergüenza, que hasta jurando mentiría No se me daba cuidado Yo me he hecho cuenta casi un ensueño Ya lo pasa y tú pasas Cuando te encontré, gitana Por la orillita del río cruzó nuestra caravana Tú venías hacia Utrera y aquella noche yo iba pa' Jerez de las fronteras Qué noche, Andalucía, treinta siglos que viviera Siempre la recordaría Los pinceles de la luna, los pinceles de la luna Pintaban claro de plata sobre tu cara morona Ay, entre tus labios morao' Relucían los piñones de tus dientes en la carao' Y al mirarme sonreía Y yo te dije que te acopla cantando por tu labio Y yo te dije que te acopla cantando por tu labio De toda la gitanita, la que a mí me gusta más Y la de la batita clara Y la de la batita clara Que va en la yegua de atrás Porque lo quiso el destino Yo me encontré a mitana En la cruz de los caminos Y yo me encontré a mitana En la cruz de los caminos Y desde aquel mismo instante Fuimos el uno del otro Por el milagro del canto De los caminos Juraste que me querías En la cruz de los caminos En la cruz de los caminos Y luego a los pocos días Porque lo quiso el destino Tú me destrozaste mi vida T nosочь Y luego a los caminos Y luego a los cintos Tienes los caminos Sabiendo mi paraero Ay, no es mala y no me escribe Sabiendo mi paraero Sevilla, Puerta, La Cane Taberna del Mataero Ay, donde paran todos los grandes Te cegaron los brillantes Ay, pudo en ti la bañar Te cegaron los brillantes Y solo te queda ya Tu cara de escaparate Ay, cuánto tienes que llorar La dictó mi corazón Ay, una carta te crevé La dictó mi corazón Gota de sangre y cayeron Perdona si va un porro Ay, qué son lágrimas que delizan Ay, qué son lágrimas que delizan Todo en este mundo es mentira No hay más verdad que la muerte Ay, no hay quien me lo contradiga Ven acá, remedí ahora De mi pena y de mis males Que si tú no lo remedias No me lo remedia nadie Ven acá, remedí ahora Y remedíame mis males Mare, se ha muerto el pillayo Aquel gitano reviejo de pelo blanco y rizado Como vellón de cordero Aquel calerre tostado por todo el sol y el viento Que pa' mantener a su gente no daba descanso al cuerpo Aquel que con la sonanta ocultaba el sufrimiento Cantando por bulería mientras vivía muriendo Porque una gitana guapa que era de su arma espejo Sangre de su misma sangre Se marchó lejos, muy lejos Ay, la chava la cañí Cuánto daño hizo a la abuela Mare, se ha muerto el pillayo Ay, quien amparará a los nietos Por él redoblan los bronce y dicen con sus lamentos Que fue una pena muy honda la que se llevó al abuelo Y cuando lanzan sus quejas con voz profunda los vientos Parece que estremecillo dice a la mocita riego Si oyes doblar la campana No preguntes quién se ha muerto Porque a ti te lo dirán Tu propio remordimiento Si oyes doblar la campana No preguntes quién se ha muerto Como me acuerdo de ti Mare, maresita de Santana Como me acuerdo de ti Eres mi norte y mi guía Ay, desde el día en que nací Desde el día en que nací En toda mi Andalucía No hay un pueblo como el mío Se llama Torre del Campo Vaya nombre y apellido Entre manchas de olivares trasplantados del propio Edén Mi pueblo es lo más gracioso de la tierra de Jaén Y cuando la noche clara Brilla la luna Brilla la luna Brilla la luna Son estrellitas verdes Son estrellitas verdes Son estrellitas verdes Las aceitunas Las aceitunas Que besan los luceros Una por una Como tú no existen Castillito de Jaén Como tú no existen Porque siempre vigilante Guarda la cara de Dios Desde Aenamarco hay cuatro leguas Para andarla contigo Tengo una yegua Tengo una yegua niña Tengo un caballo Capullito orozo Derme de mayo Puse en la sierra Puse en la sierra Un letrero que dice Viva mi tierra